3, 2, 1, ¡vamos! Atención, vamos a ver el partido, señoras y señores, que comienza rápidamente con patadas. Les recordamos que a las arqueras, Pistu, ¿qué les recordamos a las arqueras? Les recordamos que no tienen que tocar la pelota fuera del área y el área incluye solamente los parantes del arco. Así que atención, vamos chicas, a soltar esa pelota. Vamos, ¿qué puede ser el gol? Azul, Azul, qué equipo, eh. Atención, vamos chicas. Pistu, Azul, qué equipo, eh. Vamos a ver. Vamos chicas. Vamos a ver, qué equipo de Azul. El de Cano es el color azul, palito. Ok. Vamos de Cano, vamos, campeata. Hay una trancada. Vamos, 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 campeata, dale que puede ser. Muy difícil, está en el partido. Qué patada que vi ahí. ¡Opa! ¡Gol azul! ¡Golazo para el de Cano! Sí señor, uno a cero. Uno a cero para el de Cano. Uno a cero para el de Cano. Qué bárbaro. El gol en contra. ¿Está bien? ¿Quién le metió el gol? Sí. Gol en contra por la cara, dice. Metió un gol de pedo, se le fue por la cara. Pero gol es gol, palito. Vamos, tres, dos, uno. Vamos, campeata. ¿A qué? ¿A qué? Vamos, chicas. ¡Qué caída! A despejar esa pelota. Vamos, la arquera. ¿A qué? ¿A qué? Dios mío, ¿qué pasó? Vamos, chicas. Repetirle a las arqueras lo que no pueden tocar con la mano. Recuerden que la arquera no puede tocar la pelota pasando los parantes. Ojo. ¡Epa! Cuidado con la mano, ¿eh? Está bien, está bien. Está muy bien, está muy bien. Vamos, chicas. Moverse, moverse. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Atención. Vamos, chicas. Sigue, sigue, sigue. Cabecita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Aprovechá la oportunidad! ¡Aprovechá la oportunidad! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Catia! ¡Está dejante de joder! ¡Qué golazo! Uno a uno, palito. Estamos empatados. Es que hay pelotas. Empatados. Recordamos que las arqueras no pueden pasar, no pueden tocar las manos. ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Dale, campeata! ¡Dale, decano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Epa! ¡Uf! 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 ¡Se tiene que agarrar eso! ¡Hace! ¡Cuidado con la mano! ¡Cuidado con la mano! ¡Ahí no se puede tocar la mano! ¡Ahí solamente con el pie! ¡I! ¡Atención! ¡Ay, ay, ay! ¡De lo que se salvó! ¡De lo que se salvó, campeata! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, a esta solita! ¡Sigue, campeata, campeata! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, campeata! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ike! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, chicas! ¡Aca, acá! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hace el gol! ¡Vamos, decano! ¡Impresionante este partido! ¡Por favor, uno, uno! ¡Vamos, chicas! ¡La arquera del decano es un peligro! ¡Impresionante, palo! ¡La arquera del decano es un peligro! ¡Aquí, despejaron, despejaron la pelota! ¡Vamos, decano! ¡Vamos, campeata! ¡Atención! ¡Liberado, liberado para campeata! ¡Partido liberado! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ojo la delantera del decano, eh! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡A despejar el área! ¡A despejar la pelota! ¡Cuidado, la arquera! ¡Oscar! ¡Hay que alejar esto acá porque se pueden golpear contra la madera! ¡Pera, espera, espera! ¡Ahí tiro, tiro palo, tiro palo! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡No! ¡Lo que se perdieron! ¡Sigue uno a uno, eh! ¡Sigue uno a uno! ¡Vamos, chicas! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue uno a uno el partido! ¡Cuidado con la mano ahí, eh! ¡Ahí no se puede tocar mano! ¡Cuidado, arquera! ¡Vamos, vamos! ¡A despejar la pelota! ¡Partidazo! ¡Estamos viendo, eh! ¡Está bien, bien! ¡A combinar rápido! ¡A combinar rápido! ¡Dale, dale! ¡Solita! ¡Uy! ¡Qué partidazo! ¡Estamos viendo, Pitu! ¡Impresionante! ¡De palito, uno a uno! De Cano versus Capiatán ¡Pastado el partido hasta el momento! ¡A ver, uf! ¡No! ¡Déjate! ¡Están subprofesionales! ¡Por supuesto que son profesionales! ¡Vamos, Capiatá! ¡Vamos, Capiatá! ¡A qué cosa que la delantera del De Cano es impresionante! ¡Me sorprendió! ¡Capiatá también, eh! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chicas! ¡Últimos 25 segundos! ¡Vamos a despejar! ¡No hay! ¡Ahí se va para el gol! ¡Se va Capiatá para el gol! ¡Se va! ¡Vale, chicas! ¡Epe, epe, epa! ¡No lo tocó, no lo tocó! ¡Dale, vamos, chicas! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Capiatá! ¡Dale, chicas! ¡Vamos! ¡Últimos 10 segundos! ¡10! ¡9! ¡Vamos! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡Vamos! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡No! ¡2! ¡1! ¡4!